Que bueno verte, me dijeron que te buscaste un novio Perdóname por no salir de tu mente Esos ojitos chiquititos no mienten Una sola noche, mami, no será suficiente Cuando lo elgamos la llevo Le da con repetir, quiero intentarlo de nuevo Echa a un lado el orgullo y el ego Yo el panty para el lado le remuevo Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Puedes llamar si me necesitas Que tú escucharme la voz te excita Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita Cómo olvidar esa mamacita Baby, comerte es un vicio Amigo con beneficio A veces no te veo, pero es por mi vida y mi oficio La conocí viviendo en el mismo edificio Ese culito es natural de ejercicio Tiene los ojos azules El dole Stephanie que yo le di Pantallas en diamantes y cartera a Louis V Todas las joyas de Cartier y Bach Cliff inolvidable La noche que cenamos en Sexy Fish Yo soy dueña de ese cuerpo entero No te olvides, baby, que fui el primero Que te llevo a la luna sin mentiras ni dinero Nunca mentí cuando dije te quiero Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Puedes llamar si me necesitas De tu escucharme la voy en tu exita Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita Cómo olvidar esa mamacita Le gusta hacerlo escuchando canciones mías en replay Voy pa' Caimito, estoy cortando por cupay Contigo no bebo moé Si no es de un periñón, pues hizo pey Ella está súper rica de cabeza a pie Puedes tirarme cuando esté aburrida También cuando la bellaquera está arriba Le llevaba chocolate codiva Extraño aquellos tiempos que chingamos noche corrida En la casa de campo mirando pa' la colina ¿Qué va a pasar si algún día lo nuestro se muere? No va a superarme por más que se muere Cuando encima mi voz se mueve A ella le gusta lento y le encanta que acelere Vas a mi gusto distinto y otro placer viviente El dueño de tu cuerpo, el que te pone caliente Con la botella en la mano y tu silueta en mi mente ¿Recuerdas que me llegan cuando tomo ardiente? Y si se da cuando estés en soledad Mi amor me dice el parche y ahí estoy pa' usted Es que en verdad cuando había oscuridad Con su sexo yo me enchule Sabes que no soy romántico Yo soy más explícito También tu fanático El que lo hace ilícito Sabe mamacita que te gusta mi pistola Amargándome la cintura pa' sentirte bandida Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Puedes llamarme si necesitas De tu escucharme la voz te excita Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita ¿Cómo olvidar esa mamacita? ¡Eperforma! ¡Eperá! ¡Eperá! Gracias por ver el video.